Star Dreams, el misterio de los círculos de las cosechas. Star Dreams, el misterio de los círculos de las cosas. Star Dreams, el misterio de los círculos de las cosas. Star Dreams, el misterio de los círculos de las cosechas. Star Dreams, también llamados agroglifos. ¿Qué son estos extraños y misteriosos símbolos que aparecen en diferentes puntos del planeta? ¿Por qué se producen? ¿Qué o quiénes son sus autores? ¿Y cómo debemos interpretar este fenómeno mundial? Creo que el fenómeno de los agroglifos es el más asombroso de nuestros tiempos. Es un proceso de comunicación multidimensional. Es como si se tratara de un despertar, no sé, o un proceso personal. Estos símbolos llegan justo en el momento apropiado. Son símbolos que conectan con nuestros sentimientos. Estoy fascinado. Absolutamente fascinado. También me fascina que vengan tantos chiflados atraídos por el fenómeno y se lo pasen bien. Me exalta los ánimos. Este fenómeno es tan asombroso y de tal envergadura que hay que mostrarse humilde. Uno no puede abordarlo desde el ego. Hay que abordarlo con humildad. Los círculos de las cosechas son un enigma. Desde que se empezó a estudiarlos a fondo hace dos décadas, se han registrado más de 10.000 casos en todo el mundo. Testigos que han presenciado cómo se formaban afirman que el proceso tiene lugar en cuestión de segundos. Se materializan en los paisajes en que se forman. Arena, nieve, arrozales, incluso en bosques. Y en praderas de flores, en pleno esplendor. Debería ser un fenómeno que contagie alegría. Es inquietante en el sentido de que uno no puede tener una experiencia tan hermosa como caminar por el campo y ver estas figuras tan maravillosas y deslumbrantes. Hasta la fecha, y estamos en el 2001, he fotografiado unos 2.500 agroglifos. Es un fenómeno muy extendido. En 1995 planteé la pregunta ¿qué es lo que pasa? Encontré muchas respuestas. El único problema es que las respuestas dieron lugar a nuevas preguntas. Para mí son una forma de comunicación, no me cabe duda. Y cómo interprete cada uno esa comunicación es una cuestión personal. Creo que cuando uno ve este fenómeno por primera vez, siempre reconoce algo, como una alteración en el paisaje. Se siente atraído hacia él. Se parecen a los mandalas, formas utilizadas en las antiguas religiones y filosofías. Se comunican con la parte subconsciente de la mente. Generan una sensación de que uno conoce esos símbolos, esas formas, pero no sabe a ciencia cierta qué son. Nos proporcionan una narrativa evolutiva. Y si observamos con mayor atención, podemos llegar a ver, en mi opinión, a dónde nos lleva esta narrativa. Me apasiona comunicar a la opinión pública qué es lo que ocurre. Parte del problema de los círculos de las cosechas es que muchas personas tratan de sacar conclusiones infundadas. No tienen conocimientos del fenómeno en sí. Presentan diferentes niveles dimensionales de amor, de curación, de armonía. Es como si se abriera una puerta y viéramos un atisbo de lo desconocido. Y al indagar en ese resquicio, entreviéramos algunas pistas de este misterio. Lo que me gustaría es que esa puerta se abriera un poco más. Cada figura, distinta a las demás, alberga un misterio. Y aunque lleguen a interpretarse sus aspectos técnicos, también encierran un significado místico. Parecía que iba a ser una cosecha normal en la explotación de los Beckford cercana a Reed Deer en Canadá, hasta que se encontraron con este extraño e inquietante panorama. No sé quién lo ha hecho, ni por qué lo ha hecho, pero es enorme. Y aún me cuesta trabajo creérmelo. Los siete círculos conectados por líneas forman una estrella perfecta y ocupan casi un acre de la explotación de los Beckford. No es algo fácil de creer y no tienen ni idea de cómo se ha formado. Tiene que haberlo hecho alguien. O quizá extraterrestres, quién sabe. Si tenemos en cuenta el impacto que los círculos de las cosechas tienen en la imaginación popular, tiene que haber una respuesta. En la actualidad, muchos expertos en el tema, conocidos como croppies, conocen bien los mecanismos del fenómeno, del que llevan un registro anual. Toda mi filosofía acerca de los agroglifos se basa en mantener la mente abierta, observar las cosas desde diferentes puntos de vista, explorando nuevas ideas. Los círculos de las cosechas no son un fenómeno reciente. Se tiene constancia de ellos desde el siglo VIII, aunque posiblemente sean tan antiguos como la Biblia. Se repiten con cierta frecuencia en diferentes partes del mundo. En Australia, América del Sur, Estados Unidos, Europa, Canadá y ahora aparecen en Asia. Tienen muchos seguidores, pero también muchos escépticos. ¿Por qué? Los primeros círculos de las cosechas de nuestra época aparecieron en Gran Bretaña a finales de los 70. Y aunque eran de formas muy sencillas, llamaron la atención de la opinión pública. Hacia 1980, personas como Pat Delgado y Terence Meading comenzaron a investigar el fenómeno, al tiempo que se multiplicaban los casos de una complejidad cada vez mayor en el sur de Inglaterra, hasta el punto de que ahora se producen 300 formaciones al año en esta parte del mundo. Y en 1989 o 1990 vemos las primeras líneas rectas que conectan los círculos. Según los Hopis y otros grupos étnicos americanos, las líneas rectas representan la comunicación, así cuando hay círculos conectados por líneas rectas, el cielo y la tierra se comunican. A partir de ahí se fueron formando pictogramas, figuras a las que se asocia un significado simbólico. podemos desentrañarlo recurriendo a conocimientos antiguos y determinar sus relaciones, sus claves, que nos revelan que estos seres conocen nuestra historia. Y esta historia es la fundamental. Es una historia básica que asocia la naturaleza con los principios de la física. Y una vez hicimos esta deducción comenzaron a formarse símbolos alquímicos como el tetraedro del castillo de Barboury, símbolos regidos por reglas matemáticas, conocimientos astronómicos, figuras matemáticas y geométricas. Una vez los interpretamos empezaron a representar al sistema solar, las órbitas de los planetas, de los satélites, dándonos a entender que conocen los movimientos de los planetas, de las estrellas y otros astros. Esta ha sido la progresión gradual en los 90 y en la actualidad o al menos recientemente se forman símbolos que desafían nuestra imaginación y nuestra percepción del mundo. Se ven símbolos que son modelos cuatridimensionales sobre un campo tridimensional. son paradojas visuales que se remuntan 2000 años atrás a los matemáticos griegos. Parece que haya una progresión que avanza cada año. Es como si fuéramos los alumnos y en cuanto hemos aprendido una lección o recibido la lección del verano nos vamos, la diseccionamos en invierno y nos preparamos para el siguiente curso. Muchos círculos han aparecido cerca de los geoglifos de caballos blancos de Inglaterra. En la mitología céltica los caballos blancos se consideraban los emisarios de los dioses. Me llamo Polly Carson y vivo en un pueblo de Alton Barnes. Esta granja ha sido bendecida en mi opinión desde 1990 con círculos de las cosechas. Ya habían aparecido en otras granjas. De hecho, dos semanas antes en una granja de Ivory apareció uno enorme y recuerdo que comenté que no era justo que a todo el mundo le aparecieran círculos de las cosechas menos a nosotros. Era pura envidia de vecinos y de repente nos apareció este. Este era el primer pictograma que el mundo veía. Esta era la primera vez que aparecían cuadrados, rectángulos, líneas rectas, ángulos en la formación de los círculos de las cosechas. Se trataba, pues, de un fenómeno nuevo, distinto de los círculos que se habían visto hasta entonces. Recuerdo que hice algunas llamadas telefónicas. Llamé a la policía y dije tenemos círculos en nuestro campo, ¿qué se supone que debemos hacer? Me contestaron que no lo sabían y llamé a la oficina de atención al ciudadano. Y finalmente llamé al Ministerio de Agricultura y la recepcionista que contestó era una fanática de los círculos de las cosechas. Tenía el teléfono del experto Colin Andrews y me lo dio. Así que le llamé y vino. Se quedó perplejo. Y desde entonces no paramos. En 24 horas éramos noticia en todo el mundo. En los informativos, en los periódicos. Causó sensación y la gente empezó a venir. Ingenuos de nosotros pusimos carteles que decían ¿podéis verlo desde el otro lado de la carretera? Y la gente no solo quitó los carteles sino también las vallas donde estaban. miles de personas pulularon por nuestros campos. La cosa se descontroló un poco. Pero no queríamos impedir a la gente que pudiera ver este increíble fenómeno. La gente invadió nuestra finca durante semanas. Fue fantástico. Fue como un carnaval multitudinario. Fue muy emocionante, muy interesante. Conocimos a mucha gente. Fue genial. Increíble. Recientemente también han aparecido unas cuantas formaciones en Colombia británica. La primera fue en Vanderhoof en 1998. Se trataba de una serie de 11 círculos de diferentes tamaños de 5 a 30 metros de diámetro que aparecieron en un campo. Fui a investigarlos. Estaban en el centro del campo y no había caminos hacia el agroglifo. Yo me metí en el círculo principal y me sentí mareada como si todo diera vuelta si fuera a elevarme. Experimenté dicha. Es lo único que puedo decir. Experimenté dicha y paz. Fue una experiencia única y me sorprendí a mí misma queriendo volver de nuevo. Y así lo hice. Vanderhoof es una comunidad agradable. Es una comunidad cristiana. Y si quieren transmitirnos un mensaje aquí estoy. Creo que hemos sido bendecidos al aparecer estos círculos aquí. Se dice que los círculos de las cosechas son como cartas de amor que han dejado debajo de nuestra puerta. se empezó a creer que eran un fraude en 1991 cuando los artistas Doc y Dave dijeron que los habían hecho todos. Aún así en 1990 el año anterior hubo mil formaciones distintas solo en Inglaterra. El sentido común nos decía que era imposible que dos hombres los hubieran hecho todos en un periodo de tres meses. Me parece increíble que los medios se centraran en la noticia de Doc y Dave y sin ninguna prueba de lo que habían hecho lo divulgaran a los cuatro vientos. El tema perdió credibilidad y los medios de comunicación lo dejaron de lado ya que se concluyó que todos habían sido hechos por el hombre. Desde entonces ha costado recuperar la credibilidad que se perdió en 1990. El fraude no es una respuesta a los círculos de las cosechas. Sé que se siguen negando por parte de personas a las que se les da muy bien pero no es una respuesta. Por ejemplo, ¿dónde los ensayan? En ningún sitio. ¿Ha visto a alguien ensayarlos? ¿O quieren hacerme creer que año tras año grandes equipos de personas sin haberlos ensayado? ¿Se meten en campos de noche a oscuras y creen increíbles figuras geométricas de gran complejidad sin haberlos ensayado antes? Si nadie hubiera cometido fraude ahora habríamos avanzado mucho más. Me parece interesante que apareciera esta asombrosa formación ayer. Es como si este fenómeno nos dijera con que os los atribuís. Pues a ver si hacéis este. Este agroglifo llamado la rueda de Catherine tiene un diámetro de 240 metros y está compuesto por 409 círculos. Apareció tras una noche de viento y lluvia. Este ejemplo debería echar por tierra la tesis de que están todos hechos por el hombre. algo trascendental tiene lugar en el mundo y sufre de tanto descrédito es algo que me entristece. ¿Por qué no podemos hacerlo al revés? ¿Por qué no pensamos esto es increíble y no está hecho por el hombre mientras no podamos demostrarlo? en vez de ignorar el fenómeno y atribuirlo al hombre. Esta es la postura que se está imponiendo y lo estamos ignorando. ¿Por qué tanta gente rechaza el fenómeno de los círculos de las cosechas cuando existe desde hace siglos? ¿Por qué no sale en la prensa? ¿Te habría gustado ser el editor del periódico que hubiera publicado el titular La tierra es redonda? ¿Es oficial? ¿Te habría gustado ser el editor del periódico que hubiera publicado el titular ¿Es posible volar aunque pesemos más que el aire? Ahora bien, ¿te gustaría ser el editor del periódico que publicara el titular Los agroglifos son reales? ¿Tienen un significado? ¿Están hechos por una inteligencia desconocida? ¿Articulados de forma prodigiosa? ¿Dignos de estudio para nuestra propia salvación? Por supuesto que no. Creo que la idea de que nos enfrentamos a otros entes, a otras clases de inteligencia que no son humanas, es una cuestión importante que la gente no puede concebir. Estamos acostumbrados a tener respuestas inmediatas. Es muy cómodo para nosotros vivir en un mundo en que tenemos todas las respuestas. Y de repente aparecen los círculos de las cosechas y es como si hicieran un agujero en nuestra realidad. este fenómeno este fenómeno no encaja en nuestra racionalidad. Provoca una especie de shock para el intelecto. Las personas lo rechazan de pleno porque es un shock echa por tierra algunas de sus convicciones. Y una vez algo ha hecho tampalear tus convicciones o te encierras por completo o empiezas a cuestionarte tus convicciones. Lo más importante es que ahora ya deberíamos comprender la realidad innegable del hecho de que no estamos por utilizar el tópico solos. Existen otros seres ahí fuera y en este caso los agroglifos sirven para reforzar la noción de que los otros son seres entregados bondadosos evolucionados y espirituales que se preocupan profundamente por la tierra y sus habitantes. sean cuáles sean las teorías las suposiciones y las posturas positivas de las personas y las convicciones que tenga cada uno una cosa sobre la que estamos todos de acuerdo es que existen eso es innegable se han formado miles y miles en todo el mundo no se puede negar su existencia tenemos miles de ejemplos de ellos debemos enfrentarnos a muchas cosas que se salen del ordinario es un fenómeno concreto que se da en el plano físico cobra forma en materia física gran parte de la información codificada en los agroglifos es invisible está latente bajo la superficie y con ello me refiero a campos energéticos demostrados científicamente hablamos de geometrías ocultas codificadas en los patrones y que no se ven a simple vista y estudiamos toda esta información que se remonta a varios cientos de años atrás y en algunos casos miles de años atrás los símbolos son precisos como las matemáticas significan algo de forma inequívoca se conocen desde hace miles de años por lo que resulta útil recurrir a estos símbolos antiguos y curiosamente ahora comenzamos a entender cómo funciona el mundo porque eso es lo que describen describen las antiguas leyes cósmicas cómo funciona el universo cómo funcionamos nosotros cómo encajamos qué clase de matriz es la tierra estos conocimientos ya los tenían las civilizaciones antiguas se hallan encriptados en los símbolos y cuando nos los encontramos en un campo nos invitan a volver al pasado y comprender qué son creo que los círculos de las cosechas se comportan de un modo que transgrede nuestras convicciones racionales y creo que en parte lo hacen por medio de la forma y la vibración los seres humanos tenemos la suerte de ser receptivos a las vibraciones y esto lo vemos en cómo reaccionamos a la música no es un proceso cognitivo racional nuestras reacciones son emocionales e inmediatas y muchas veces no tienen sentido para nosotros nuestras reacciones a las formas son similares cuando uno los ve por primera vez piensa los conozco no sé cómo pero los he visto antes una parte de uno está recordando puede tratarse de la memoria genética que tiene una antigüedad de millones de años y así conectamos con nuestros ancestros que conocían la comunicación no verbal el uso de símbolos como los mandalas para pasar a otros estados de la conciencia algo en nuestro interior se ve estimulado por estos símbolos en Inglaterra se da la extraordinaria circunstancia de que en una reducida área hay una gran densidad no demográfica sino de monumentos neolíticos que en algunos casos tienen 8000 años de antigüedad como mínimo círculos de piedras menires dólmenes túmulos los monumentos de Stonehenge y Edbury son muy antiguos ahora sabemos que los agroglifos están relacionados con estas líneas de energía se encuentran en el mismo paso de esta energía durante los últimos 30 años han ido apareciendo al lado o cerca de los monumentos megalíticos y están influyendo en su energía por tanto hay una correlación es como si fueran activando una red latente que fue trazada hace varios miles de años y que ahora cobra vida estos cambios pueden medirse y tienen efectos en el paisaje circundante en el agua que hay alrededor de estos paisajes y en las personas que se introducen en ellos así hay un plan detrás de todo esto y a medida que este plan va materializándose parece que las energías a las que se ve sometida la tierra se han visto alteradas ligeramente porque estos agroglifos tienen sus propios patrones energéticos que afectan a todo lo que hay a su alrededor el famoso equipo de investigación BLT encabezado por el biofísico WC Levengood ha realizado análisis en las plantas y la tierra de cientos de muestras de agroglifos y ha obtenido unos resultados sorprendentes yo también he realizado una serie de experimentos y he constatado cambios biofísicos en las plantas y las espigas extraídas de agroglifos la mayor parte de las espigas estaban dobladas en un ángulo de 90 grados a tan solo unos centímetros del suelo y aún así no estaban rotas en esta formación en particular constaté que todas las espigas tenían al menos un nódulo doblado en un ángulo de 90 grados estas son unas muestras de esa formación en concreto todas presentaban un ángulo de casi 90 grados o como en esta un ángulo de 90 grados exacto decidí realizar una prueba de germinación hay que sacar muestras del interior de la formación y unas muestras de control de fuera como se puede apreciar estas son las muestras de control de fuera están atrofiadas los penachos de semillas son pequeños y las espigas cortas al otro lado tenemos las muestras del interior de la formación miden el doble los penachos de semillas están bien desarrollados las hojas son más gruesas y la planta tiene un aspecto más saludable sea cual sea la energía que afectó a esas semillas del interior del agroglifo las ha hecho germinar más rápido de forma más completa y ha alterado el patrón de crecimiento al hacer que crecieran mucho más otra particularidad es que aunque las plantas hayan sido dobladas en el interior de un agroglifo no se mueren y continúan creciendo con normalidad se produce una sensación curiosa en este lugar y a medida que nos acercamos al centro sí es muy similar es una sensación similar pero aún más estimulante es increíble tiene una energía increíble es tranquilo pero también te da energía son sensaciones extrañas yo me he sentido como si conectara con la energía y la naturaleza uno nota como si conectara con sus raíces hay un grupo de investigadores de personas normales que ven las formaciones las formas que instantáneamente van directas al corazón y conectan con uno y no sabemos por qué no podemos señalar un elemento y decir esto explica qué nos pasa no sabemos qué pero ocurre a un nivel profundo e intenso y a esas personas les cambia la vida para siempre yo no siento nada cuando me meto en ellos soy tan receptiva como un ladrillo lo he intentado he estado en ellos durante la cosecha he meditado en ellos no siento nada algunos sí que sienten cosas y he visto como algunas personas eran incapaces físicamente de meterse en ellos recuerdo a una señora mayor que ansiaba entrar en uno de ellos pero que notaba una barrera física que se lo impedía se trata de un fenómeno que provoca una experiencia espiritual en las personas todos los que entran en estas formaciones ven como su concepción del mundo cambia al dejarlas uno experimenta una sensación semejante a la que tiene al entrar en una iglesia o una catedral gótica y se siente sobrecogido opera cambios en el interior porque permite verse desde otra perspectiva al salir de estos templos de pronto uno ve el mundo transformado muchos han tenido experiencias que han transformado su vida entran en una formación y al salir al salir son personas completamente cambiadas con una perspectiva totalmente distinta de la vida es increíble salen con un aura diferente el terreno también se ve influido las líneas de energía se expanden y nos afectan físicamente los cereales pasan a la cadena alimentaria si uno piensa en los remedios homeopáticos los cereales de los círculos de las cosechas están en la cerveza el pan y en toda clase de alimentos transformados los productos se exportan a todo el mundo por tanto muchas personas se ven beneficiadas de una pequeña dosis de la energía de los círculos de las cosechas ya se den cuenta de ello o no aunque no la veamos la energía está ahí y una forma de demostrar que está ahí es observar el comportamiento de los animales del entorno los animales tienen una percepción más aguda que la nuestra y pueden advertir ultrasonidos que nosotros no oímos el ejemplo clásico es el del silbato para perros los humanos no lo oímos pero los perros acuden en cuanto lo oyen los perros se agitan mucho antes de que aparezca un agroglifo cuando volví de ver los últimos los gatos y los perros se mostraron nerviosos no se me acercaban los agroglifos canadienses son muy poderosos y una de las cosas extraordinarias para mí aunque he tenido muchas experiencias en Inglaterra es que en Canadá he tenido más lo que denominaría experiencias extrañas e inquietantes como ir pisadas mientras meditaba de noche en estas formaciones ver luces extrañas observar animales asustados como gansos que pasaban volando perros que se niegan a entrar también afectan a instrumentos electrónicos y a electrodomésticos como microondas del entorno los aparatos de radio fallan muchos granjeros nos informan de muchas cosas que también ocurren en Inglaterra son personas corrientes granjeros que no tienen tiempo para tonterías por lo que todo ello apunta a un fenómeno experimentado por un gran número de personas no solo los investigadores los círculos de Saskatchewan eran tan claros y desprendían el mismo aura que los círculos importantes de aquí había uno en que las espigas de cebada no habían sido dobladas sino que habían sido giradas hacia adentro como un anillo y en el centro se entrelazaban como si fuera la cabeza de una persona es un misterio porque este grupo presenta unas características únicas que no se dan en ningún otro lugar del mundo la mayoría de granjeros de Saskatchewan con que hemos hablado se muestran abiertos y tienen un interés en ellos por encima de la media o un nivel de aceptación por encima de la media y para mí parte de la implicación es que hay algo o alguien detrás de este fenómeno porque es como si escogiera a las personas que se vayan a hacer eco de él es como si hubiera un ser receptivo detrás porque cuando alguien se muestra interesado en el fenómeno este da la réplica muchas personas señalan que es la madre naturaleza la responsable de las figuras en los campos está pidiendo ayuda y Colin y George dijeron un momento si fuera así hay un símbolo que representa a la madre naturaleza el símbolo de Gaia y cuál fue su sorpresa cuando al día siguiente un granjero llamó a Colin Andrews para decirle que tenía extraños círculos en sus campos y que se quería pasarse a echar un vistazo y cuando sobrevolaron el campo ahí estaba el símbolo de Gaia ha habido una serie de experimentos y yo mismo he participado en uno de ellos en que se trataba de que aparecieran círculos de las cosechas por medio de las facultades mentales y ha funcionado se pedían símbolos se predecían y se anticipaban por lo que al parecer se produce una interacción entre la mente humana y el fenómeno en 1992 en el aeroclub de Old Sarum al lado de Salisbury me dijeron que había un círculo de las cosechas cerca a 10 minutos de vuelo así que me llevé la cámara me metí en la avioneta y volé hasta allí saqué fotos y lo grabé en vídeo volví y me preguntaron ¿qué tal? bien, era interesante contesté y todos callaban no me lo dijeron entonces pero al cabo de un año admitieron haber querido tomarme el pelo al enviarme a ese lugar ya que antes de ir yo habían comprobado que allí no había nada las vi durante una hora moviéndose en círculos y traté en una ocasión de que los demás también lo vieran es algo que les gustaría cada vez que intentamos acercarnos se apagaban no hay duda de que se asocian fenómenos aéreos y bolas de luz a los círculos de las cosechas ahora hay tantas pruebas de que allí hay una fuerte conexión que no podemos ignorarlo de niña vivía en un pueblo cercano y siempre me llamaban la niña de las hadas porque veía luces alrededor de árboles y plantas que nadie más veía y cuando uno se hace mayor tiende a perder esas conexiones con los espíritus de la naturaleza algunos creen que estás loco volví a ver esas luces cuando vi los primeros círculos de las cosechas sabía que había una cooperación entre los elementos y los fenómenos naturales me llamo John Talt y he sido policía voluntario a tiempo parcial una noche que estaba de servicio habíamos salido en una misión especial a un lugar llamado Fripp Crops y vimos cómo se elevaba una luz de entre los árboles brillaba y planeaba y tenía una aureola con una luz brillante en el centro tenía la facultad de bailar y moverse por el cielo en diferentes direcciones este objeto como lo llamamos era silencioso y se marchó a gran velocidad desapareció nosotros estábamos asustados claro y el otro agente y yo nos fuimos rápidamente del lugar no sabíamos qué podía pasarnos era algo que no habíamos visto nunca siempre había sido escéptico respecto a los platillos volantes y cualquier tema por el estilo pero ahora reconozco que soy más abierto a esta cuestión ¿qué cree que era? ¿qué qué creo que era? sí ¿qué cree que era? vaya no sé si le he entendido ¿qué cree que era? ¿qué qué creo que era? no podía ser un helicóptero ni un avión nada puede desplazarse a esa velocidad no existe nada así que yo conozca solo puedo decir que era un objeto volante no identificado el próximo paso es suponer que o bien hemos generado de forma inherente una instancia biológica que reconoce determinadas formas o bien que existe una memoria antigua que es estimulada por estas formaciones no es simplemente el aplastamiento de un cultivo es una figura precisa es un símbolo y un símbolo describe aquello que está más allá del plano físico fíjate es increíble no son solo unas espigas en el centro todo parece haber sido arrastrado por el movimiento los centros de los círculos también muestran variedad giros en el sentido de las agujas del reloj en el sentido contrario a las agujas del reloj o incluso hacia afuera ¿la espiga mágica? no lo sé pero a qué agricultor se le habrá ocurrido plantarla así qué curioso aquí estas franjas están dobladas sobre los pasos ¿lo ves? la forma en que los cultivos adoptan estas figuras también es un misterio dando lugar a arcos curvas leña rectas e incluso ángulos rectos algunos presentan cinco o seis capas que se solapan lo que revela una gran sofisticación en su trazado hoy tras numerosos estudios y experiencias en el terreno los investigadores concluyen por lo general que estos complejos símbolos no están hechos por el hombre sino posiblemente por extraterrestres de hecho muchos afirman haber visto luces brillantes y extrañas naves en los lugares donde han aparecido círculos de las cosechas lo que no se ha descartado no obstante es que Gaia o la madre naturaleza está enviando mensajes a la humanidad yo creo que hay una inteligencia detrás de este fenómeno no hay más que ver cómo han evolucionado las formaciones a lo largo de los años cómo han ido aumentando de diámetro y la extraordinaria precisión matemática que presentan exactamente qué mecanismo siguen los círculos de las cosechas y qué es lo que hace que se formen rápidamente son preguntas sin una respuesta clara algunos meteorólogos han identificado un fenómeno que existe en la naturaleza que puede hacer que giren las espigas de los cultivos pero está claro que algo más está utilizando ese fenómeno o se sirve de esa fuerza natural para generar formaciones de gran complejidad yo creo firmemente que tenemos una interfaz de una energía que emite desde la tierra y una energía que se adentra en la tierra yo opino que los círculos de las cosechas nos hacen partícipes de un complejo sistema es el poder la conciencia de la tierra la conciencia del universo pienso que estas formaciones responden a nuestras capacidades psíquicas y que nuestra conectividad con la divinidad también crea estos símbolos cuando convergen todas estas fuerzas afectan a una masa crítica y la expresión de ese momento se materializa en el campo cuando dicen que esto es cosa de extraterrestres o de entidades de otra dimensión podríamos decir que sí pero también intervienen entidades elementales espíritus de la tierra de la naturaleza lo que algunos describen como hadas hay muchos elementos que lo demuestran por descabellado que parezca pero todas estas entidades están aquí y ahora observando este cambio de conciencia en la tierra en esta época en concreto algunos investigadores creen ahora que los círculos de las cosechas son templos para una nueva realidad humana que está a punto de emerger y que ayudarán a la humanidad a conectar con las nuevas frecuencias vibratorias que surgirán en nuestro planeta uno de los aspectos fascinantes de los agroglifos es no sólo la huella visible sino también la huella invisible que aportan y a veces las geometrías de las figuras no son necesariamente las que uno ve combina los antiguos símbolos con matemáticas avanzadas y la geometría sagrada de Euclides la razón por la que era sagrada es porque era la que organizaba muchos monumentos que crearon nuestros ancestros como los círculos de piedras los templos griegos los templos egipcios e incluso las catedrales góticas europeas todos ellos siguen una geometría y por qué es sagrada es sagrada porque estos principios geométricos son fundamentales para la vida estos principios geométricos reflejan y generan las proporciones de las órbitas entre los planetas del sistema solar generan las proporciones entre los átomos en el cuerpo humano y por ende de las células de todos los seres vivos todas las moléculas se rigen por esta geometría sagrada por eso es sagrada porque forma parte de la vida es el diseño de Dios si se quiere en toda criatura viviente así pues vemos que estas geometrías se manifiestan en los agroglifos en una formación que parece una estrella de cinco puntas si uno establece las relaciones entre los elementos de la figura vemos que no se trata solo de una estrella de cinco puntas comprobaremos que oculta una estrella de seis puntas y una estrella de siete puntas estas relaciones son muy importantes porque la geometría en sí es visual y lo que está codificado en la figura geométrica es energía es bien conocido que si se construye una estructura geométrica en un punto estratégico se consigue aumentar la energía del entorno cuando entramos en templos o iglesias medievales estos edificios fueron construidos según ciertas proporciones y armonías y lo hicieron con precisión porque sabían que estas proporciones y armonías resonarían en nuestro interior y que aumentarían nuestras vibraciones para poder ser partícipes de una entidad superior a nosotros hay un gran paralelismo con los círculos de las cosechas tienen un efecto muy similar en las personas la geometría la geometría nos transforma y lo mismo puede decirse de los agroglifos cuando alguien dice que se siente algo mareado o que se siente transformado o emocionado que tiene una experiencia espiritual es precisamente lo que ocurre porque es la energía cifrada en la geometría lo que el cuerpo reconoce porque se reconoce a sí mismo y uno tiene esas experiencias porque interacciona con modelos energéticos fundamentales que son de naturaleza geométrica es una comunicación se dice que hay una diferencia entre un mensaje en la comunicación y lo que yo llamaría un mensaje como cuando uno llama a la mujer para decirle que apague el horno es lo que yo llamo un mensaje de información una comunicación por ejemplo sería cuando uno le acaricia el cuello a la mujer una comunicación a menudo es mucho más clara mucho más poderosa y mucho más difícil de expresar por medio del lenguaje estándar uno de los aspectos que me fascinan en particular de los agroglifos es su conexión con el sonido hay figuras que me transmiten patrones musicales a mi colega Gerald Hawkins le transmiten sonidos diatónicos relacionados con la escala musical muestran relaciones geométricas en unas proporciones que dan lugar a notas musicales los monumentos sagrados se concibieron como cámaras sonoras el sonido era muy importante porque variaba y cambiaba tenía un efecto en nosotros a todos los niveles todos los cuerpos sutiles resultan afectados por el sonido y la vibración por eso cuando uno entra en un círculo percibe vida música y uno incorpora esa música que pasa a formar parte de su ser todo se basa en la energía así que estudio los círculos de las cosechas desde el punto de vista de la energía como recurso curativo para mis pacientes vuestro cuerpo se convierte en una antena empezáis a sondear bien esto está vacío no hay nada seguís una pista y de repente veis un agujero vacío la energía sale a raudales ¿notas el eje en tu interior? ¿notas las manos en cada extremo? sí, sí sí, eso es se me calientan las palmas eso es se te calientan las palmas las manos son como polos sin pensarlo eres un cuerpo extendido con un ángulo diferente y un tamaño diferente siento hormigueo en las palmas eso es ¿lo ves? lo fundamental que caracteriza a los agroglifos es que se rigen por la armonía ya sea geométrica de frecuencias sonoras electromagnética lo que sea todo se reduce a la armonía y si adoptamos la armonía en nuestras relaciones aprendemos a ser cooperativos nos haremos un gran bien en última instancia es lo que los agroglifos tratan de comunicar desde un punto de vista esotérico parece que hay algunas predicciones relacionadas con estas formaciones la biblia habla de señales que aparecen en el cielo y la tierra en esta época en particular las profecías de los indígenas americanos hablan de símbolos que se manifiestan en esta época en particular en la que la tierra está cambiando y tienen lugar cambios en la conciencia tenemos las interpretaciones de Edgar Cayce un clarividente que también predijo cambios para esta época en particular por tanto este fenómeno parece inscribirse en un cambio en la percepción global del mundo un cambio evolutivo en relación a donde nos situamos como personas todo esto se predijo en relación con esta época antes del 2012 año en que acaba el calendario maya hemos llegado a un punto en que nos encontramos en una línea divisoria y podemos escoger entre evolucionar o involucionar nuestro pensamiento materialista de que podemos hacer lo que queramos con lo que hay a nuestra disposición sin ninguna consecuencia nos está llevando muy rápidamente al iceberg muy rápidamente y creo que estamos muy cerca de ese destino y deberíamos tomar otro rumbo parte de la cuestión por la que se están dando estas manifestaciones es porque nos encontramos en medio del cambio dimensional del cambio de frecuencia del cambio de densidad del cambio vibracional que nos trasladará de la realidad mecánica newtoniana de objetos sólidos y tiempo lineal a una realidad de cinco dimensiones en la que tanto el tiempo como la materia nos llevarán a una instancia más accesible y manipulable por la conciencia mi interés en el fenómeno de los agroglifos empezó en 1995 con la llamada formación del planeta desaparecido presentaba 65 círculos en el anillo exterior o cinturón astral si a estos le añadimos el anillo interior serían 66 círculos uno por cada libro de la biblia una segunda formación de 1995 presentaba 27 círculos en el anillo exterior o cinturón astral uno por cada libro del nuevo testamento en 1996 aparecieron dos enormes formaciones en forma de cuerno de carnero y otra formación presentaba la forma de una oreja con 39 círculos uno por cada libro del viejo testamento no podía ser fruto del azar si una inteligencia de fuera de este mundo está intentando comunicarse con nosotros por medio de los agroglifos cabe pensar que puede utilizar algo accesible para nosotros como la biblia en 1997 pensé si los agroglifos están reflejando profecías bíblicas cabe esperar que se produzcan formaciones referentes a los símbolos de las siete iglesias del libro de revelaciones como por ejemplo el árbol de la vida la estrella de David y una corona y cuál fue mi sorpresa cuando desde entonces han ido apareciendo un árbol de la vida en forma de una menora un árbol de la vida cabalístico dos coronas y un gran número de formaciones de la estrella de David lo que ha hecho de esta forma la más prolífica entre los agroglifos de todos los tiempos en el libro de Hechos 2.19 del Nuevo Testamento citando al profeta Joel del Viejo Testamento se habla de que el reino de Dios se verá bendecido con signos en la tierra ¿son los agroglifos estos signos? ¿crees que sus autores se manifiestan por medio de estos pictogramas para expresar el concepto cristiano de Dios? yo sí el 16 de noviembre de 1974 se envió un mensaje cifrado desde el radiotelescopio de Arecibo Puerto Rico hacia el cúmulo de estrellas M13 intervinieron científicos de la Universidad de Cornell entre estos científicos se encontraba Carl Sagan lo que se pretendía era comunicar nuestra existencia a otras formas de inteligencia encriptando diferentes atributos de la vida terrestre en un código binario fácilmente descifrable en agosto de 2001 apareció una réplica en un trigal cerca del radiotelescopio de Chilbolton en Inglaterra la réplica del código binario de Chilbolton presentaba muchas similitudes con el mensaje original transmitido en 1974 así como nueve diferencias todavía está por determinar la autenticidad de esta formación aún así sólo hay unos cuantos científicos en el mundo que pueden descifrar el mensaje originario en código binario y producir una respuesta tan sofisticada muchos creen que la formación de la cara de Marte en el mismo campo es una réplica del rostro que apareció en las fotografías de Marte de la NASA ahora en tela de juicio no obstante ¿por qué los autores de los agroglifos representaron una imagen que ahora se cuestiona a menos que la originaria fuera real? si tenemos en cuenta la gran inteligencia mostrada en el fenómeno de los círculos de las cosechas sería razonable concluir que sus autores tenían una opinión al respecto estamos en la época más extraordinaria de la historia de la humanidad no hay duda de que en los próximos diez años podremos establecer una comunicación directa con nuestros primos no me cabe duda alguna será un acontecimiento que hará tambalear nuestros principios políticos religiosos económicos y científicos no nos va a gustar y tampoco estaremos preparados para este cataclismo hasta que una parte crítica de humanidad se haya trasladado de buen grado a la futura quinta dimensión y los agroglifos en mi opinión intentan llevarnos a un estadio en que conectaremos con una entidad superior los círculos en el hielo parecían ser un nuevo fenómeno que ya han visto muchas personas estos círculos en el hielo no podían haber sido hechos por el hombre puesto que se formaron en un lago azotado por el viento y el frío en plena noche durante el deshielo un sábado por la mañana mi marido entró en la casa y me dijo Joe hay algo espectacular ahí arriba en el arroyo ¿qué es? le pregunté y me contestó tienes que venir a verlo porque no puedo explicar qué es y probablemente no vuelva a ocurrir mi marido y yo fuimos al arroyo y no pude creerlo era un círculo de unos 5 metros de diámetro de una perfección increíble no se podía caminar sobre el hielo era muy fino mi marido lo vio primero y el círculo giraba era perfecto como la naturaleza y el círculo este triángulo del castillo de Barburi de 1991 es una réplica de un antiguo símbolo cabalístico para los indígenas representa a la gran madre los ancestros de los indígenas nos hablan por medio de diferentes profecías sobre acontecimientos que tendrán lugar en nuestra época el círculo más grande es una línea temporal representa el camino en que nos encontramos y los futuros cambios en la tierra nos recuerda que las almas forman un pueblo de estrellas ojalá esos cambios no nos hagan perder la esperanza y conservemos la fuerza cuando veamos emerger el nuevo mundo veneramos a las almas de las estrellas como nuestros santos como hicieron nuestros ancestros nos han estado ayudando todo el tiempo nunca nos han dejado creo que es una experiencia muy positiva no entendía de círculos de las cosechas torbellinos vórtices o líneas magnéticas ni nada por el estilo pero ahora me he aficionado a los círculos de las cosechas así que mi hermano y yo nos hemos convertido en croppies muchos indígenas consideraban los círculos de las cosechas como los círculos de sanación del futuro que materializarían las profecías antiguas al reconstituir los círculos curando a la querida madre creo que lo primero que debemos hacer es despojarnos de nuestras convicciones y llevar nuestra conciencia a un chakra superior para fluir con la danza divina que conforma el fenómeno de los agroglifos para poder disfrutar de este regalo como contactada Judith afirma que los mensajes de los autores de los agroglifos proceden de la constelación de Arturos los ingenieros arturianos son elegidos por la federación galáctica para que provean de medios para dirigir la telepatía esta vez con la humanidad se registra una transferencia de fórmulas de frecuencias lumínicas y sonoras a diversos puntos críticos de la cuadrícula de la tierra que permitan conectar con las frecuencias previamente transferidas a dicha cuadrícula por los hermanos de las estrellas que ya estaban aquí en el neolítico se preparó una matriz una fórmula para la ascensión del planeta el despertar de la madre naturaleza el nacimiento de Gaia cada agroglifo es una joya de la creación cada agroglifo lleva fórmulas fractales para la sanación de la crisis planetaria para despertar estados superiores de la conciencia para activar nuestro ADN de doble hélice hasta el ADN completo de 13 hélices a medida que cada uno explora su nueva sinapsis despierta un código en nuestro ADN que interacciona con estas fórmulas y afecta a la conciencia colectiva los círculos de las cosechas son fórmulas fractales de geometría sagrada y operan según las leyes de la física cuántica si bien estas fórmulas van más allá de la física cuántica que conocemos las figuras de los agroglifos responden a las leyes de las matemáticas avanzadas en algunos casos más allá de nuestros conocimientos actuales los fractales son los patrones básicos de la creación que se reproducen en el mundo físico lo que nos lleva a comprender que la creación se expande y evoluciona de forma continua los ingenieros de estas fórmulas han trascendido el tiempo y el espacio y han creado manifestaciones de creación divina por medio de una tecnología de alto nivel este agroglifo llamado la rueda de catherine es un código fractal y geométrico para la manifestación de nuevos ciclos de la creación trasciende nuestro tiempo lineal por eso no comprendemos cómo este agroglifo pudo formarse tan rápidamente y con semejante extensión hay que entender el concepto de la transgresión del tiempo lineal para comprender el fenómeno de los agroglifos en la nave nodriza arcturiana hay cámaras holográficas que contienen los patrones de cada agroglifo estas fórmulas son transferidas a las energías de la tierra y una vez llegan a nuestra biosfera se convierten en luz y sonido este proyecto es supervisado por la federación galáctica que son el equivalente a nuestras naciones unidas y cuyo cometido es mantener la paz planetaria y galáctica soy de Australia donde sé que hay una gran actividad de agroglifos pero mi experiencia particular tuvo lugar en Inglaterra tuvimos la oportunidad de entrar en un agroglifo que se acababa de manifestar cuando entramos en el agroglifo enseguida notamos la energía circular decidimos ponernos espalda contra espalda y mirar al cielo noté como salía del cuerpo y era transportado a lo que llamaría una nave luminosa extraterrestre delante de mí tenía a dos seres que describiría de baja estatura parecían ser ancianos sabios pero tenían un fulgor en los ojos y eran realmente seres divinos enseguida les pregunté quiénes sois y me contestaron somos los autores de los agroglifos nos comunicamos por telepatía ellos estaban allí irradiando una hermosa energía de bondad con sus impresionantes y diáfanos ojos azules y querían que conociera su historia se describieron como seres que procedían directamente de la fuente en una vibración arcturiana en realidad habían entrado en un nivel muy superior de sabiduría divina en su conciencia y por eso se les había encomendado esta importante misión era un honor para ellos haber sido escogidos para este fin y les pregunté bien cómo tienen lugar y me dijeron así es como se forman recibían directivas de la fuente divina combinaban su inteligencia su sabiduría y operaban con energías naturales del universo de ese modo me dijeron no dañaban los cultivos en absoluto al contrario aumentaban la energía de los cultivos uno puede coger una espiga de trigo de un agroglifo y esta contendrá un increíble potencial energético al haber sido imbuida de un poder divino me explicaron que la imagen les era transmitida a su conciencia y que de forma holográfica la proyectaban en el campo escogido sirviéndose de las energías electromagnéticas del planeta e invocando el reino de los elementos para que se manifestara ese patrón en particular se describieron a sí mismos como artesanos que aquella era su misión en aquel momento contribuir al crecimiento espiritual o de la conciencia del grupo de almas humanas y del planeta daban la sensación de estar muy orgullosos de la misión que se habían ofrecido a hacer querían transmitir la conciencia de la fractalidad a los humanos ese es el verdadero secreto de la expansión a una vibración de luz que es nuestro destino como raza humana manifestar el siguiente nivel de la creación que es el cuerpo de luz y con ello me refiero al proceso de ascensión les hice una pregunta ¿tendrá éxito la humanidad en la búsqueda de la iluminación? y la respuesta unánime fue sí las profecías de los Hopis hablan de esta época cuando tenemos la posibilidad de elegir entre el camino de la purificación extrema y el camino apacible uno de los conceptos mencionados en las profecías de los Hopis es la aparición de una quinta rueda de la paz literalmente los Hopis nos dicen que estamos trascendiendo de la tercera a la quinta dimensión hace poco un anciano Hopi afirmó que nosotros éramos los que habían estado esperando esta es la situación actual de los agroglifos nos cambian desde el interior no vienen a cambiar las cosas por nosotros sería demasiado fácil que Dios nos abriera una nueva línea de crédito y borrara todo el mal que hemos causado así no son las cosas como dicen los Hopis nosotros somos los que habían estado esperando y si podemos cambiar por medio de la interacción con estos maravillosos templos ese es el mensaje definitivo porque cambiamos todo a nuestro alrededor cambiamos el mundo con nosotros y al hacerlo reconocemos las profecías de todas las partes del mundo es muy probable que los círculos de las cosechas nos estén estimulando al mostrarnos la realización de esas manipulaciones de nuestro entorno de modo que podamos evolucionar son transmitidos desde el cielo todas las noches en verano aquí y cuando los observamos lo que expresan son conocimientos universales es una invitación a llevar nuestra comprensión a un nivel más universal esa es la evolución son si se quiere juguetes esparcidos en la alfombra de una guardería con los que nos nos entrenamos para jugar con los de verdad las antiguas profecías hablan del regreso de una civilización ascendente a la tierra un regreso a la unidad la gran aportación de los agroglifos es que nos ayudan a despertar nuestro potencial divino y a darnos cuenta de que nuestra existencia como un solo ser es nuestro estado verdadero representan una realidad sagrada emergente la llegada de un nuevo nivel de conciencia un nivel luminoso espiritual y de nuevo cuño de un nivel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!